Miren, nuestro amigo Kanki ha logrado posicionarse no solo en la República Dominicana, sino en mercados internacionales y estuvo recientemente por México, específicamente en Televisa y tenemos a Kanki en la vía telefónica para conversar con él sobre esta gira que realizó por México Kanki, buenas tardes y bienvenido Saludos, saludos a la gente de la tuerca, que bueno, veo por aquí que me permitan hablarle a su público de lo que estamos haciendo ahora, saludos a Rob y todo el equipo ahí Kanki, cuéntanos, estamos ahí mostrando imágenes de este recorrido que realizaste por México estuviste en Televisa, dime en qué consistió esta gira por México Bueno, el caso con los personajes que están viendo en pantalla son los chicharrines ellos son súper famosos en la ciudad de México, son de Monterrey, pero viajan a todo México tienen un circo muy popular también allá que cambia cada dos años el circo porque se mantienen en gira todo el año y bueno, entonces nuestro contacto se dio a través de las redes sociales o sea, ellos conocieron mi trabajo por YouTube se comunicaron a mi oficina y la conversación duró más o menos un año Ah, pero gastaron un dineral en tarjetas y duró un año hablando, ¿cómo es eso? No, porque ya luego que estábamos en contacto ya existe el WhatsApp y demás Ah, perfecto Sí, entonces en esta ocasión pues me invitaron a México, a su ciudad para grabar lo que fue un tema y un video musical que ya si Dios quiere en diciembre lo vamos a tener ya para que la gente lo pueda ver ellos tienen un programa muy exitoso también en Televisa Monterrey Se llama, perdóname, se llama Los Chicharrines Los Chicharrines Pero son unos señores por lo que veo, no son tan muchachitos, ¿no? Bueno, tienen 30 años de trayectoria Tienen 30 años de carrera O sea, que tú estás cerca de ellos ya No, no, yo me llego ahí Mira, Kaki, entonces ¿qué tal fue la experiencia de compartir y cuáles cosas quedaron amarradas para posibles visitas tuyas por México? Bueno, excelente, excelente Yo, si yo permite ya este año, este año que viene, ya vuelvo otra vez Vamos a visitar algunos programas también donde ellos trabajan Trabajan en el programa de Chabelo Trabajan en Sabadas o por igual y ya tengo invitaciones para ambos programas Que si Dios quiere ya el año que viene estaré por allá también Y ya presentaciones y eso, pues eso se está ya coordinando Ya para que vayan conociendo En los días que estuve por allá Pude hacer televisión, puede hacer otra entrevista para otro programa y demás O sea, que vienen cosas buenas, vamos a ver Kaki, me informan también que estuviste hace unos meses por el Sur y Centroamérica Ah, bueno, fuimos a Nicaragua, ya hace un mes ya fuimos a Nicaragua Ya en la tercera ocasión que voy allá Tengo muy buenos contactos allá con lo que es la Primera Lama Y muchas cosas allá que siempre nos invitan a su actividad Que bien, que bien Mira, cuéntanos de la pandilla, ¿cómo va la pandilla? Un fenómeno, así le digo ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Un fenómeno, la pandilla es un fenómeno Cuando tú entras a las redes sociales de la pandilla Te das cuenta de tus eventos reales ¿Está ahí él? Ok Sigue, habladorazo, digo, sigue Kaki, sígueme diciendo de la pandilla Mira, en esta época, Robert Sánchez, te lo comenté una vez en tu programa Nadie puede mentir, porque en las redes sociales Esos muchachos se tiraron tres presentaciones de fin de semana ¿Cuál es, muchachos? Un 15 años el sábado, el domingo en la tarde estuvieron en Club Paraíso Una pre-venta de boletas con más de 300 boletas vendidas en pre-venta Así me dijo mi hermano Ramón Pastrano Eso es real, eso es real Mira, y es cierto que esos muchachos de la pandilla tienen que mencionarte a ti en todo tema, obligado No, yo me menciono yo mismo Yo mismo salgo, yo soy que digo Aquí está de nuevo la pandilla Pero ¿por qué? Tienes tú que salir ahí ¿Por qué? No entiendo ¿Por qué? O sea, lo tuyo es buscar sonido ¿Por qué? Tienes tú que salir ahí Es que se llama como la pandilla de Kanky María Sí, ni que la pandilla es chiquita, la pandilla de Kanky María No, no, ya es una pandilla Ya tiene su manager, ya tiene sus cosas aparte Sus redes sociales Ya se van a show solo y yo me quedo de mi show por ahí No, pero qué bueno Kanky que te esté yendo bien con este proyecto Que te esté yendo bien también con tu programa Y con tu propuesta De verdad que es una propuesta interesante Tú has cuidado tu personaje, tú has cuidado tu producto, tu programa Y de verdad que los niños reciben Y la familia dominicana Un tremendo programa Y un tremendo contenido Así que te felicito Aprovecho para anunciar la pandilla este domingo Para estar en Divertido con Jochi Este domingo Este domingo Y luego de Divertido con Jochi Estamos en Santiago en el parqueo del supermercado Bravo Mira Y cómo va la competencia de los programas infantiles Kanky Te sientes solo, sientes competencia Discúlpame Cómo sientes la competencia de los programas infantiles Te sientes solo, sientes competencia Ahí no, ahí no Ahí está Oguito Ahí está Oguito ¿Y otra cosa? Sí, Oguito está bien, Oguito Yo Yo toda la semana A contado temprano A las 7 de la mañana A arranca Oguito ahí con el programa De película Sí A las 9, a las 10 en vivo Ahí estoy yo viendo Oguito toda la semana Oguito está bien Venga Kanky Es cierto que tú te levantas así Con maquillado Y tú sabes para el supermercado así Bueno En el caso de hoy Me va a tocar Por ejemplo Yo tengo que cambiarme ya En los próximos 30 minutos Yo tengo que salir Y hacer alguna diligencia Y para mí es más cómodo Hacerla así Para después irme a un show que tengo Oh, y tú sabes Y tú entras al supermercado así Bueno, tengo que hacerlo Eso es lo tuyo Buscar sonido Eso es lo tuyo Pero es que es más fácil O sea Imagínate tú Que yo tenga que ir a hacer todas mis cosas Después tener que salir a cambiarme Después Yo tengo un show Hoy a las 5.30 de la tarde Entonces Yo salgo de aquí en breve Hago mis cosas Y después me va el show Que de hecho Tú eres un señor La gente cree que tú eres un carajito Tú eres un señor abatido ya 19 años tengo Yo a la gente lo sabe 19 años Con el programa En Tilo Universo Tienes tu 19 El programa tiene 8 Kanky Gracias por estar con nosotros Estaré por el Cibajo Este fin de semana Te voy a llamar Déjate ver Pero no Pero no maquillado Que nunca te he visto Si no maquillado No tranquilo Tranquilo Te paramos por aquí Yo quiero que tú vengas Con tus niñas Al programa también Que siempre ven mi programa Ah si Te prometo que voy a madrugar Voy a ir con las niñas Y con mi hijo también Gracias 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 por la llamada Gracias por el escondidito Gracias a nuestro hermano Kanky Ahí estuvimos destacando Como le fue a Kanky por México Eh Le fue bien Felicidades a Kanky El busca sonido mayor del Cibajo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video